Ya le decía que de canciones, canciones hermosísimas a propósito de la fecha íbamos a estar conversando a la vuelta. Para mí es un gusto recibir hoy en el set de latidos por primera vez y ojalá que sean muchas más las que nos acompañen en este espacio, Tere Morales, una de las voces con las que hay que contar cuando se habla hoy en este país de la canción de autor y sobre todo aquellas canciones que hablan de los sentimientos. ¿Cómo estás Tere? Qué gusto tenerte acá. Muchas gracias Diane, siempre he estado con la intención de venir a tu programa y qué lindo haberlo logrado a través de este concierto y bueno, de la presentación de esta guaguita que tenemos para entregar a la gente este fin de semana. Efectivamente, qué bueno que sea además por una fecha tan hermosa, después de tanto tiempo de trabajar, un disco que se va a estar presentando Tere, hay que decírselo al público. Sí, así es. Mira, nosotros hemos llegado el 2019 con un show, también en Enuna, que se llamaba Mercedes Sosa a 10 años, porque pasaban 10 años del fallecimiento de ella y hemos hecho un concierto donde prácticamente dialogábamos con ella. Ella empezaba hablando de algún tema o de alguna canción en particular y yo seguía cantando esa canción. Entonces, la gente estaba muy contenta con ese formato, ha sido una respuesta muy linda del público y ha sido una sola nochecita y por suerte la hemos registrado y ahora ya se ha hecho todo el trabajo de afinado, digamos, de esa sesión en vivo, entonces incluso se escucha cantar al público. Especialmente, ¿dónde iremos a parar si se apagaba el derrama? Y toda la gente, ¿dónde iremos a parar? Una cosa súper emocionante. Y bueno, hemos logrado hacer el disco, yo lo he trabajado con Mau Montero, que es un excelente guitarrista, pero también es productor musical y él es el productor musical del disco y también es el director del ensamble que ahora me va a acompañar este fin de semana en el Nuna. Qué lindo, Tere, y qué lástima que haya sido solo aquella vez. Por suerte quedó registrado y ahora también eso va a estar a disposición del público. Regresas al teatro, Nuna, ¿habrá cuántas presentaciones ahora para poder disfrutar de este espectáculo? Este ya es un reloader, ya entonces ya no vamos a hacer la presentación como la anterior vez, sino que he querido plantear en dos noches, que son el sábado 23 y domingo 24, tenemos dos noches de show con un ballet invitado que está haciendo algo que yo siempre he querido poner, que es un duelo de bombos legueros. Entonces, unos empiezan de este lado, tracata, 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 y del otro lado responden los otros, tracata, 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 ¿no? Y es una cosa de, es un show de percusión muy lindo que también se juega con boleadoras, que son estas herramientas que usan en la Patagonia para enlazar las patitas de los animales cuando se escapan, cosas así. Entonces, eso se hace en juegos con zapateo, y este ballet lo hace hermoso. Entonces, en cuanto he visto, he dicho, yo quiero eso para mi Mercedes. Así que ellos están invitados, está invitada también Rocío Moreira, que estuvo el 2019 con nosotros. Sábado 23 y domingo 24 son las fechas en las que nosotros vamos a estar para el público. Las entradas ya están a la venta, y bueno, es toda una emoción, ¿no? De verdad, por muchas cosas que hemos pasado en todo este tiempo desde que hemos presentado el disco. Así que, pucha, con las emociones a flor de piel va a ser esto. Has dicho un término, con eso me voy a quedar. Mi Mercedes. Yo creo que cada una de las personas que se atribuye la música de Mercedes, que le hace homenajes, que le rinde honores, tiene su propia Mercedes. Entonces, en la voz de Tere Morales, ¿qué Mercedes vamos a escuchar? Y ahí estoy hablando del repertorio. Vamos a escuchar, vamos a tratar, hemos tratado de condensar muchas fases de la vida cantoral de Mercedes Sosa. Yo también me llamo Mercedes. Tú y Teresa Mercedes. La coincidencia, ¿no? El universo, Tere. Vamos a estar desde Lunita Tucumana, que ha sido del año 59, creo. Hasta Lito Nevia, Charlie García. Entonces, vamos a estar cantando. Nailunita Tucumana, tamborcito calchaquí. La Valderrama, por si acaso, es un boliche que era de un cochabambino. A la orilla del canalito, por donde transcurría el arroyo. Entonces, a orillitas del canal, cuando llega la mañana. Pero también van a ver cosas como, duerme, duerme en el grito. Y también vamos a tener, dicen que viajando se fortalece el corazón. Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Y también vamos a tener cosas de Charlie. O sea, realmente es un repertorio sumamente variado. Tengo un ensamble muy versátil para lograr eso. Está a cargo de Mau Montero, como les decía. Tenemos en el teclado a Marco Flores. Y en la percusión, toda la sapiencia percutiva del Gusto Valdivieso. Gustavo Valdivieso de los Canarios. Decimos, el canario. Y él va a estar cantando también. El Mau también va a estar apoyando con voces. Entonces, va a ser un show muy completo. Va a estar Rocío de invitada. Van a estar los amigos del ballet haciendo danzas en samba, chacarera. Y también este show que les había comentado hace un momentito. Que es un momentito especial de ellos. Vamos a hacer la chaya del disco. Porque el disco lo he pensado. Y bueno, lo estoy entregando como quepicitos. Justo, escuchaba hablar de los quepicitos. Sí, y los quepicitos para nosotros son muy simbólicos. Entonces, he estado cortando tela. Mi mamá, mi hermana me están ayudando a quemar los bordecitos. Y todo para que el forro del disco no sea plástico. Sino sean quepicitos. Que la gente quiera tener como un objeto querido en la casa. Así será. Ya estoy convencido, Tere. Pero hay que hablar de un tema que quizás no es tan feliz para los que hoy se dedican al arte en Bolivia. ¿Hay espacio para la canción? ¿Para la canción de autor? Para la canción comprometida. Sabes, es un tema realmente complejo. Y yo quisiera que tengamos otro programa donde podamos hablar de esto con cantautores. Porque yo soy cantora nomás. De pura cantora he llegado ahí. Pero yo canto canciones del Maumontero, de Cristian Benítez. Canto canciones de Badic Barrón, de nuestros autores, incluso de Mauri Segales, del Pachito de Sucre. Entonces, realmente cada vez es más complicado encontrar gente que esté dispuesta a escuchar una letra. Yo creo que esa característica tenía la música de Mercedes, que era música que siempre te dejaba un contenido, algo que te quede en el corazón. Ya sea de añoranza, o de una lucha social, o de una demanda, o de amor. Amor a la tierra, amor a las personas. Entonces, creo que es una responsabilidad también para las personas, para cualquier persona de cualquier edad, el escuchar algún tipo de música que le comprometa alguna causa, o que le mueva los sentimientos en pro de algo o de alguien. La invitación, entonces, está hecha, Tere, para que vengan, para que vengan también otros cantautores, porque hay que hablar de los espacios también, y de las puertas que se abren para este tipo de música. Te agradezco mucho, porque yo sé que este es uno de ellos. Y estoy muy contenta de haber logrado estar aquí, coincidir agendas con ustedes. Realmente es un placer estar en latidos. Y, Diane, que sea la primera de muchas, de verdad. Muchas, muchas gracias por recibir. Tere, qué lindo tenerte. Para la próxima vamos a coordinar para que nos cantes. No puedes ir sin cantarnos. Y justo así, con esta invitación, para este fin de semana en el Teatro Nuna, a partir de las siete y media de la noche, ya las entradas están disponibles en la plataforma de ese espacio cultural, que sabemos que abre la puerta hoy a las diversidades del arte que hay acá en el país, y también de todo lo bueno que llega. Y ahora estará Tere Morales, nada más y nada menos que con un homenaje a la gran cantora latinoamericana, a Mercedes Sosa. Usted no se lo puede perder. Un elenco de lujo, artistas de primera orden que estarán acompañando a Tere en esta presentación. Justo con esa invitación, estamos cerrando las puertas de latidos. Yo soy Diane Hernández, y nos vemos mañana, justo a partir de las siete, por las pantallas de Aviala TV. Tenga usted muy buena jornada. Gracias.